de la mejor manera, con nuestra mejor comida, con nuestra mejor chicha la cantorábamos como que tenemos la mejor chicha de toda la región así mismo tenemos el mejor carnaval también de toda la región y de todo el Perú estamos reconocidos ya también hace muchos años y pues los invitamos a que vengan a nuestro gran carnaval ya estamos en diferentes actividades que las hemos empezado desde el día 18 y ya se viene el día central que es el día domingo con el gran baile complementario el corzo, el bando verde, el bando rojo y ahorita justamente coordinando con los directivos de cada uno de los bandos va a haber un evento adicional que va a ser el manguerazo que va a ser a las 4 y media al frente de la iglesia por parte de la municipalidad va a haber un evento ahí que va a ser el manguerazo para todas las personas que quieran participar también van a disfrutar ahí pues doy pase a los amigos, a nuestro amigo del turismo del gobierno regional para que de alguna forma también nos ayude con el tema de la difusión muchas gracias muchísimas gracias señor alcalde aplausos 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 Gracias por ver el video